La pelea entre Lennox Lewis y Mike Tyson, celebrada el 8 de junio de 2002 en Memphis, fue un duelo muy esperado entre dos de los pesos pesados más reconocidos de su era. En este round, Tyson intentó ser más agresivo, lanzando golpes rápidos para reducir la distancia y encontrar el espacio en la defensa de Lewis. Sin embargo, Lennox continuaba imponiendo su alcance y su jab, manteniéndolo a raya y controlando el ritmo. La estrategia de Lewis de trabajar desde la distancia seguía siendo efectiva y en varias ocasiones lo lastimó con uppercuts que neutralizaban los intentos de avance de Tyson. Este round consolidó la ventaja de Lewis, quien se mostró muy preciso y en control del combate, mientras que Tyson comenzaba a mostrar signos de cansancio. El sexto round mostró a Tyson visiblemente agotado y recibiendo castigo constante por parte de Lewis. Lennox estaba ganando confianza, tomando mayores riesgos y lanzando combinaciones poderosas. Cada vez que Tyson intentaba atacar, Lewis respondía con un jab preciso y contundente que frenaba su avance. Este fue un round particularmente dominante para Lewis, quien, además de su jab, comenzó a lanzar ganchos y golpes de poder, conectando con éxito y causando visible incomodidad en Tyson. La diferencia de habilidades y condición física empezaba a ser muy evidente. Lewis ha estado lanzando manos derecha y Mike Tyson ha estado comiendo a ellos. Para el séptimo asalto, Lewis continuaba su dominio y parecía estar buscando un momento para terminar la pelea. Tyson ya no tenía la misma fuerza en sus golpes y sus intentos ofensivos eran cada vez menos efectivos. Lennox, por su parte, conectaba con más frecuencia, empleando su jab para abrir espacios y colocando combinaciones de poder, especialmente uppercuts y ganchos y ganchos de derecha que impactaban con claridad. Tyson aguantaba con mucha resistencia, pero estaba visiblemente agotado y sus movimientos eran cada vez más lentos y predecibles. En el octavo y decisivo round, Lennox Lewis mostró su determinación de finalizar la pelea. Desde el inicio, fue claro que buscaba el knockout. Tyson ya no tenía respuesta para los ataques de Lewis y apenas podía mantener su guardia arriba. Un potente golpe de derecha de Lewis dobló las rodillas de Tyson. El árbitro hizo el conteo de protección, Tyson estaba seriamente afectado y sin energía para continuar. Lewis cerró con una serie de golpes, una potente derecha de Lewis manda a la lona a Tyson, que obligó al árbitro detener la pelea, decretando el knockout técnico. Lennox Lewis se llevó la victoria de manera convincente, consolidando su estatus como campeón y reafirmando su dominio en la división de los pesos pesados. Este tramo de la pelea demostró la capacidad de Lewis para ejecutar una estrategia disciplinada y controlar la distancia, así como la dificultad de Tyson para cerrar la brecha y hacer daño efectivo. Fue un despliegue impresionante de técnica, precisión y poder por parte de Lennox Lewis, quien logró neutralizar el peligroso estilo de pelea de Tyson con una mezcla de habilidad y estrategia inteligente. Lennox Lewis, 79% en la última y final round. I'm telling you, this guy, he's a smooth operator and powerful operator. What can you say but one, two, three, and all that? Lennox Lewis wanted this fight to prove that he was the best heavyweight of the 90s. Ladies and gentlemen, tonight here in Memphis, Tennessee, the legacy of a three-time heavyweight champion has been embraced as the referee reaches the count of ten at two minutes, 25 seconds of round number eight. The winner by knockout victory and still the undisputed heavyweight champion of the world, the pride of great Britain, Lennox Lewis. The winner by knockout victory in a steel, ten at three minutes,